Hola, buenos días a todos, es un orgullo de estar aquí con ustedes, hoy les voy a compartir este maravilloso video de un árbol conocido como el jobo, el jobo de nuestra región vamos a conocer en este video, es muy importante para ustedes y quiero que me acompañe a ustedes. También en este video, enseguida vamos a hablar de este hermoso árbol de nuestra comunidad, bueno, hoy les voy a hablar de este tema muy importante para toda la gente, para todo el pueblo, vamos a continuar hablando sobre este tema. El árbol de jobo es hermoso y de gran tamaño, pues llega a medir hasta 40 metros de alto y nos regala un fruto similar a las demás ciruelas, por ejemplo, como lo estamos viendo, es el árbol maravilloso, es muy alto, puede llegar a medir más, más alto. Por ejemplo, en el mes de mayo es cuando empiezan a florecer todas las patas de jobos en nuestras comunidades, por ejemplo, en los ranchos, en los ranchos, en el potrero, en el pueblo también hay, también en el centro, todas las familias lo siembran este árbol y dan unas flores muy hermosas como ustedes lo están viendo en pantalla. Y las primeras hojas se empiezan a despejar y eso significa que se caen al suelo y empiezan a brotar las flores en forma de racimos en las nuevas hojas. Como lo estamos viendo este hermoso árbol, son las flores y es muy importante, después las abejas vienen y empiezan la polinización, como lo estamos viendo, producen miel. Las abejas de estas flores también se alimentan y se llevan a sus panales y forman la miel, como lo estamos viendo, esa bajita que anda volando allí y con eso trabajan también. Bueno, y los árboles de jobos producen flores femeninas y masculinas en forma de estrellas, el color de las flores son blancos y amarientos, como lo estamos viendo en pantalla. Miren, esas son las flores del jovo que producen durante todos estos meses de mayo, pues es un mes muy productivo para las matas de jobos en nuestra región, en nuestra comunidad, todo el municipio de nuestra querida Tantoyuca. Y ahí lo estamos viendo, hoy estamos en el mes de mayo, para que lo miren, estas son las flores del jovo, para que lo vayan viendo. Si les está gustando el video, no olviden dejar su buen like, se los voy a dejar un poquito para que lo miren y seguimos platicando sobre este tema. Bueno, pues ahí lo tienen en pantalla. Este árbol es el mejor conocido como la mata de jobos. Estamos mostrando las flores y el ambiente que se escucha, todos los pajaritos que cantan alrededor. Todo es bello de la naturaleza. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Y así es, este mat de jovito como nosotros lo conocemos en nuestra comunidad. Para que les guste el video y compartan en casita, allá donde están ustedes, mi saludo para todos. Después, todos estos meses de mayo, todas las matas de jovito producen flores, producen, inicia la polinización también, porque las abejas producen miel de allí. Bueno, todo este mes de mayo todos producen, todos los pajaritos también vienen, las chuparrosas también, y también consumen la miel ellas, como lo están viendo también, las chuparrositas también se consumen la miel. Y todo lo que nos regala la belleza naturaleza en nuestra región, aunque hace mucho calor, como quiera, las flores van reproduciéndose, van evolucionando. Evolucionando, todos los meses de mayo, hay flores de jovo. Pues ahí lo estamos viendo. Por ahí está un pajarito, ahí está una paloma, esa es una paloma. Y también hacen sus nidos, también. Bueno, y el tronco de jovo es este color, color gris. Como lo están viendo, miren, ese es el color, el tronco, el palo, el árbol, de color gris. Color gris. O sea, lo estamos viendo. Todo esto es durante todo mayo, junio. Producen flores. Y es así como conocimos las flores de la mata de jovo. Ahora vamos a hablar de, ya que hayan pasado los meses de mayo, junio y julio, en los meses de agosto, es uno de los más esperados por todos los habitantes de la huasteca veracruzana. Ya sea de todo el municipio, pues ya están produciendo las matas de jovo. Ya tienen frutos, como lo estamos viendo en la pantalla. Pues miren, ahí están las matas de jovo, las frutas. Estas son las frutas que nosotros conocemos en nuestra región de toda la comunidad. Pues toda la gente de fuera, de por allá, pues vienen a Tantuyú, que vienen a nuestra región y vienen a conocer las frutas de jovo. Como es de temporada, son las vacacionistas que vienen a nuestra región y vienen al mercado, todos esos. Vienen a ver las matas de jovo, las frutas, que diga. Pues ahí lo estamos viendo, estas son las frutas, lo venden en el mercado, donde quieran. Si van al mercado, van a encontrar estas frutitas. Todo esto producen en el mes de agosto, es la temporada de jovos. Pues ahí lo están viendo en la pantalla, ahorita ya están maduros. Ya está bueno para hacer agua de jovo. Hacemos hielitos, hacemos pulpa de jovo, también se hacen. Bueno, pues ahí lo estamos viendo en pantalla, estas son las frutitas de jovo. Para que lo vean. Pues ahorita están verdes, como lo están viendo, apenas se van a madurar. Bueno, y así es como conocimos también estas frutas. También de las frutas de jovo se alimentan los pajaritos, se alimentan las chuparrosas. También los pájaros, las palomas, todo tipo de animales se alimentan de estas frutas también. Porque están muy ricas y sabrosas. También deliciosos. Bueno, pues ahí están. Pues ahí ya está bien maduro, ya están viendo, ya van pasando los días. Se van madurando poco a poco y con eso hacemos muchas cosas. Agüita de jovo también. Y todo el canto de los pájaros nos hacen sentir felices y contentos. Pues así es la vida en la vida natural. En el ambiente natural, así es. Son bien verdesitas las hojas para que lo miren. Y así son las hojas del jovo. De esta maravillosa mata de jovo. Y si nosotros probamos las hojas de jovo, están bien ácidos y bien, también, también agrios esas matas de sus hojitas, también agrios. También ácidos, como nosotros le decimos, ácidos agrios, como ustedes se quieran decir. Pero ahí lo tienen. Si quieren, los invito. Algún día, coman esas hojas y van a sentir la diferencia. Pues así es la mata de jovo, el tronco, todo el grito. Todas las frutas de nuestra temporada. Bueno, pues ahorita les voy a dejar ahí un poquito, para que lo miren. Y ahorita empezamos. Otra vez a platicar. Y así son las matas de las frutas. Miren. Así son. Y así son. Y también quiero comentar algo muy importante también. Pues este fruto es de sabor exótico. Y además de regalarte un pedacito de cielo al paladar. También ofrece grandes beneficios nutrimentales también. Con la pulpa suave y ácida. Y además esta fruta de jovo también es una gran fuente de vitamina C. Y continuamos con el resultado final. Yo primero fui a recoger jovos. Fui a recoger frutas. Lo lave bien lavadito. Luego. Ya. Como ya es costumbre. Ya conocemos. Pues. Lo machacamos en un traste primero. Bien. Bien. Machacado bien. Hasta que salga la pulpa bien. Bien. Yutido. Homogénea. Una mezcla homogénea. Y después ya. Lo empezamos a colar. Lo echamos en una jarra. Luego le. Y eso es todo. Todo lo que nos regala la fruta. Y así hicimos el agua fresca de jovo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Ahí tenemos el resultado final. Y nos vemos.